Fortnite, un juego desarrollado por Epic Games y anunciado en los Video Games Awards del año 2011, se ha convertido en uno de los juegos más jugados del mundo, pues cuenta con más de 40 millones de jugadores, cuyos cuales aumentan cada día más. Este se ha unido a la película del momento, Infinity War, por Marvel Studios. Así es, el filme más esperado y taquillero del momento decidió unirse al videojuego más exitoso del momento y así traernos por tiempo limitado un nuevo y grandioso modo de juego, Infinity Gauntlet. Este modo trata sobre obtener el conocido Guantelete del Infinito, un elemento para canalizar y utilizar el poder de las gemas del infinito. Una vez que el jugador obtenga dicho objeto, este se convertirá en el villano Thanos y deberá intentar mantenerse con vida el máximo tiempo posible mientras combate a los demás jugadores para así ganar la partida. Si le matan, soltará el Guantelete y este pasará a ser de otro jugador. Mientras eres Thanos, posees ciertas habilidades. Número 1, un potente puñetazo que puede destruir objetos y herir a los jugadores. Número 2, un ataque láser que causa daño con el tiempo. Si le da a algún jugador durante unos pocos segundos, ya se puede ir despidiendo. Número 3, un salto enorme que permite elevarte en el aire y dejarte caer con un gran estruendo. Número 4, salud adicional y escudos que te ayudan a mantenerte con vida más tiempo. En el video de hoy les traigo una pequeña curiosidad que me pareció muy divertida. Así que vamos a ello. Ok muchachos, en vista que al primer video que hice de este tipo de curiosidades, trucos y secretos por así llamarlos, de Fortnite, le dieron mucho apoyo lo cual agradezco, decidí traerles otra cuya cual salió muy inesperadamente. Así que bueno, nos encontramos en Fortnite pero no vamos a ir a Fortnite, para nada. Cuando yo me saco una kill, ya sea buena o ya sea super épica, decido guardarla. Por lo que nos vamos aquí a la maravillosa opción que existe de capturar los últimos 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 45, 30, 15. Pero nos vamos a ir a recientes capturas y a ver todo. De aquí, pues como podemos ver que está cargando, ahí están varias kills que he hecho. Pero nos vamos a en esta Xbox y tenemos un clip como que repetido 4 veces, ¿qué carajos? No pensé que sucedería esto que les vengo a mostrar hoy, fue algo totalmente inesperado. Pero como pueden ver, de la emoción no me lo creía para nada, para nada me lo creía de la emoción. Y dije, tengo que guardar esto y tengo que traerlo al canal. Así que vamos con el clip. Bien muchachos, aquí tenemos el clip. Tengo el hack, el arbusto y me voy dirigiendo a la zona segura. Veo que muere Thanos. Y ahí es cuando digo, es mi momento, es mi momento. Pero de la nada escuché un cohete y dije, ya valí. Pero veo que es del lado derecho y es hacia Thanos, que alguien le está disparando a Thanos. Entonces me alivió eso, me dio un pequeño susto, no les miento, me dio un mini paro cardíaco. Y ahí es cuando la tormenta se comienza a cerrar. No me había dado cuenta que ya éramos top 4, para nada me había dado cuenta. Entonces comienzo a irme, pero digo, no al carajo, ahí me va a comer. Me doy la vuelta y me voy por el otro lado. Me pongo el rocket por si el otro tipo que tenía rocket me ataca. Así yo contraatacar. Escucho a Thanos demasiado cerca. Veo que ya estoy dentro de la zona segura. Escucho a alguien con lanzadera y digo, por favor que no me vea. Por favor, por favor, no me arruines esto. Y digo, no, no me vieron. Voy vigilando que no venga nadie. Escucho a Thanos demasiado cerca. Escucho a Thanos. Para nada, en este momento, para nada me doy cuenta de cuántos quedaban. Ahí no me había dado cuenta que ya éramos top 3. Para nada. Creí que éramos top 4 mínimo. Y de repente, pum, veo a alguien morir. Ahí ya digo, somos top 3, pero no había visto que éramos 1v1. Ya solamente quedaba Thanos y quedaba yo. Ok, digo, Thanos está enfrente mío. Ahí no le presto atención a nada. Solamente no te muevas para que no te vea. Solamente no te muevas para que no te vea. Escucho cómo va destruyendo cosas. Y por eso pensaba que quedaba otro jugador. Dije, está con otro jugador. Pero de repente lo veo ahí enfrente. Y ahí dije, ya valí. Y, oh, sorpresa. Falla su rayo. Falla su maldito rayo por lo que me salvé. Ahí igual me dio un paro cardíaco. Como no tiene un momento. Pero por suerte no me había visto. Igual yo ya había creído que me había visto. Ahí pensé en irme de una vez. ¿Por qué? Porque yo estaba al límite de la tormenta. Como ven, ahí digo, al carajo todo que me vea. Pero dije, no. No, no, no. Porque está en zona alta. Va a saltar y me va a caer encima. Por favor, no me veas. Ahí dije, cuando esté distraído. Cuando esté distraído. Ahí dije, ya, rápido, rápido, rápido. Muévete. Pero obviamente ahí se da cuenta de que el arbusto se mueve. Me ve y comienza a querer saltar. Le bajo un buen de vida. Le quito los escudos. Lo dejo a 325 de 500. 275, el mismo se bajó vida. Y, oh, sorpresa, lo mato. Primer victoria magistral en este modo de juego de Thanos. Tomo el guantelete. Y, oh, my gosh. Rompí Fortnite en ese momento. En ese momento no me la creo. No me podía creer que en cuanto tomara el guantelete del infinito, con el arbusto pasara eso, ¿saben? Para nada me esperaba eso. Yo pensé que en cuanto tomara el guantelete, así como caen tus armas, etcétera, se te quitaría el arbusto. Pero no, todo lo contrario. Y digo, oh, my God. ¿Qué carajos está pasando aquí? Porque, en serio, para nada, para nada me esperaba este momento. Yo dije, ya valí. En varias ocasiones vieron que yo me había asustado porque dije, ya morí aquí. Especialmente ahí dije, corre, 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 salta porque te va a aplastar. Y vean. Vean, ahí para nada lo creí. Yo dije, va a saltar antes de que yo obtenga el guantelete. Ahí lo obtengo por la emoción de victoria magistral. Y cuando veo que pasa esto, fue así como, no. No, 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 por favor, dime que esto no está pasando. Thanos no puede usar armas, no puede usar puertas. Pero sí puede usar el arbusto. Y fue una curiosidad que en cuanto la vi, dije, tengo que traérselas al canal. Tengo que traerles esto al canal. Esa era la curiosidad. Ese era el pequeño easter egg que les quería compartir en este segundo video de curiosidades. Y bueno, muchachos. Si a ustedes les gustaría más easter eggs de este estilo, pues no olviden dejar su like y decírmelo aquí abajo en los comentarios. También no olviden suscribirse a este canal, pues estamos transmitiendo Fortnite muy frecuentemente. Y bueno, sin más que decir, yo me despido. Pero no sin antes recordarles que cada día a día diviértanse. Es lo único que importa. Yo soy Andy Mouse y nos vemos en un próximo y nuevo video. Chao. 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 Chao.